Miren esta deliciosa crema de calabacín amarillo que me preparé. Está deliciosa. Estos son los ingredientes. Picamos todos los ingredientes y los llevamos a la sartén con aceite de oliva. Los dejamos unos minuticos. Mientras se saltean, agregamos tomillo, cúrcuma, paprika, sal y los condimentos que ustedes deseen. Yo agregué unos trocitos de cerdo picado y estoy cocinando el consomé del cerdo. Pasados 5 minutos ya están listos los vegetales. Ahora los vamos a licuar. Los saqué y saqué también el consomé del cerdo y los voy a agregar a la licuadora. Más o menos una taza del consomé. Vamos a licuar bien los vegetales. Pueden agregarle pollo, cerdo, carne, cualquier tipo de carne. A mí me gusta más comer los vegetales que yo los pueda masticar. Pero en el caso de mi hija, ella me rechaza a veces la textura de los vegetales. Entonces es preferible hacérselos en crema. Para que así todos los días coman sus vegetales. Ahora emplatamos y yo le voy a agregar semillas de chía, linaza y ajonjolí. Ya que son unas grasas saludables. Entonces yo se las incluyo casi a todo lo que hago. Mire cómo quedó. Ahora vamos a hacer que Valentina la pruebe a ver si le gustó. Mmm, está muy rica. Háganla en casa a sus hijos. Chao.